No dejes que tus sueños se devanezcan. Arte en línea. Panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. Conducción, musicalización y producción general. Pablo Duarte. Arte en línea. Arte en línea. Vengan todos ustedes, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Duarte y les doy la bienvenida a esta emisión especial de Arte en Línea. En cada encuentro semanal estaré entrevistando a distintos productores culturales, a las distintas personalidades que integran este maravilloso y sensible mundo de las artes en todas sus áreas. Conoceremos cómo son sus procesos creativos, sus procesos de producción, cómo viven la vida y respiran la vida a través del arte. También estaré entrevistando, charlando con las distintas personalidades que llevan adelante las instituciones que hacen posible que se visibilice la tarea de todos nuestros artistas. Y cuando digo a nuestros artistas, utilizo el término en su sentido más universal, porque estaremos no sólo hablando con los artistas del ámbito nacional, sino que también con los del ámbito internacional. Cada semana nos vas a poder ver y escuchar a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com También nos vas a poder ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que nos vas a encontrar como Radio Hermes. Ahí te suscribís y vas a recibir todas nuestras notificaciones. También nos vas a poder escuchar en formato de audio a través de otras dos plataformas de muchísima discusión, como lo son Spotify e iVox. Todo lo realizado semana tras semana va a ser viralizado a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Siempre nos vas a encontrar como Radio Hermes. Y si querés dejarnos tu mensaje, lo podés hacer con un audio o en forma de texto a través de nuestro WhatsApp, 11-5647-2346. Si lo haces desde el exterior, debes marcar el prefijo más 54-9. Seurat está en constante búsqueda de nuevos soportes, siguiendo el mercado y atento a los avances tecnológicos. Esto hace posible crear productos que ofrezcan la posibilidad de experimentar nuevas técnicas, como por ejemplo la tela especial para plotter, que permite combinar el arte digital con la pintura clásica de caballete. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Radio Hermes te invita a visitar el Museo Roberto Duarte. De lo visual a la palabra, porque la comunicación es nuestra esencia. Radio Hermes, RH Positivo, con la comunicación en las venas. Tu lugar de expresión y comunicación. Música El arte de combinar la sensibilidad con las emociones. Arte en línea El arte de combinar la sensibilidad con las emociones. El arte deato de meditación. También tiene las emociones. El arte de combinar la sensibilidad. El arte de combinar la sensibilidad. Llega. Y ahora la música de Félix Novovieski, que estamos disfrutando, me lleva a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Según el compositor y crítico musical Vigniev Lampart, Ana Miermic es una de las pocas artistas verdaderamente excepcionales de la nueva generación. La música de Félix Novovieski La música de Félix Novovieski Efectivamente, en minutos, nada más, voy a estar en conversación con esta pianista excepcional de origen polaco. Les cuento, como antecedente, Ana Miermic, como solista e intérprete de música de cámara, ha recorrido los cinco continentes actuando en 36 países. Su debut en el Carnegie Hall en Nueva York tuvo lugar en el año 2015. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. En el año 2013, durante su gira por Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Estados Unidos, ofreció 15 recitales, incluyendo un concierto en el mundialmente famoso Sydney Opera House. Durante su segunda visita a Australia en 2016, Ana tocó como solista con orquesta en una ocasión muy especial. Fue exactamente en el mismo teatro donde exactamente 111 años atrás tocara a su compatriota, el afamado Jan Paderewski. Ana Miermic completó su formación superior como música en la Academia de la Música de Cracovia en 2013. Tras completar sus estudios de piano con el profesor Andréj Picul, también estudió bajo el tutelaje del maestro Slavomir Zubrik, luthier de viola organista y recibió clases magistrales de eminentes pedagogos, como el profesor Paul Baduna Skoda o la profesora Dina Joffe. Su primer álbum con grabaciones de sonatas ha sido editado en junio de 2014. La idea de este trabajo nació de Patricia Piecotovasca, violinista de renombre mundial, que invitó a Ana a unirse a ella en ese proyecto. En agosto de 2017 realizó la grabación de un CD incluyendo canciones escritas por Félix Novobieski, de quienes estamos disfrutando su música en esta cortina. Lo que hace única esta recopilación es el hecho de la elección de las obras. Las mismas nunca habían sido ejecutadas en público antes y su registro está basado en manuscritos conservados en la biblioteca de Poznan. Dado que su repertorio comprende trabajos de 40 compositores polacos, incluyendo a Chopin, Lutulawski y Szymanowski, la artista incluye habitualmente obras de estos autores en los programas de sus conciertos. De esta manera contribuye a difundir la música polaca en el extranjero. Debido a la fascinación por la música moderno, Ana ha tomado parte en varios estrenos de nuevas composiciones, algunas incluso dedicadas a ella misma. El resultado del lanzamiento de su nuevo CD, My Polish Reflection, no es otro que el de la fascinación por la música polaca, incluyendo 10 obras de compositores de esa nacionalidad. Como reconocimiento a sus logros artísticos y académicos, Ana Miermic ha obtenido numerosas becas. Sus grabaciones han sido difundidas a través de numerosos medios de comunicación y muchos periódicos internacionales han publicado críticas de sus conciertos. Señoras, señores, en minutos, nada más, Ana Miermic aquí, en Arte en Línea. Pero mientras llega, vamos a disfrutar de su música a través de este video. ¡Gracias! 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 Hermes y en Twitter como Radio Guión Bajo Hermes Miranos en nuestro canal de Youtube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com Tu lugar de expresión y comunicación Seurat elabora bastidores y telas en distintos granos y texturas para artistas, formatos tradicionales, medidas especiales, redondos y bastidor caja. Seurat también le ofrece su exclusiva línea de atriles y caballetes y la colocación de sus obras en bastidores. Lo más novedoso es que Seurat es el único que implementa el maguflán, el papel integrado a la tela. Seurat, el valor de la experiencia. La idea y el pensamiento hecho palabra y la palabra convertida en acción. Productores culturales, protagonistas de arte en línea Como lo anuncié al principio de nuestro programa, estoy en comunicación con la intérprete Ana. Ana Miermic, excelente música que ha deslumbrado con sus conciertos y su inmensa actividad desarrollada en lo que va del año. Tocó en la sala Astor Piazzola del Teatro Argentino de la Plata, tocó en la localidad de Huilde, brindó un concierto en la usina del arte, dio una masterclass en la fundación Beethoven y hasta donde tengo sabido ha estado en Venezuela, tocando con la orquesta y brindando sus conciertos. Dotada de una sensibilidad exquisita y un excelente contacto con el público, Ana Miermic, te doy la bienvenida a Arte en Línea. Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación y por la introducción tan hermosa. Puedo añadir Parque Centenario también, que toqué en marzo con la banda simpónica de la ciudad. Bueno, es asombrosa la actividad. Yo tuve la oportunidad de escucharte, de presenciar uno de tus conciertos precisamente en la sala Astor Piazzola del Teatro Argentino de la Plata. Más allá de lo sublime de tu interpretación, me gustó el modo que tenés de acercarte y de conectarte con el público. Sí, me parece que hoy en día es algo que nosotros músicos, no digo que tenemos que hacer, pero que es muy aconsejable que lo hagamos, porque bueno, se nota un poco menos interés de nuestra actividad, que tal vez parece algo demasiado sofisticado para algunos. Y yo justo haciendo esta explicación durante el concierto, de modo que me parece fácil, además no es mi idioma materno. Entonces, haciendo eso, quiero acercar la música clásica, música académica a mi público y mostrar que no es algo muy complicado. Es como con otros artes, ¿no? Cuando vamos a un museo con pintura y empieza el siglo XX y todo cambia, ¿no? No es ya tan obvio la imagen. Siempre nos sirve saber un poco más de esta pintura, los motivos, porque un pintor se inspiró así y terminó haciendo pintura de este modo. Lo mismo pasa en música y bueno, cuando toco algo de Chopin no es necesario saber nada, ¿no? Para que nos guste objetivamente y subjetivamente, ¿no? Pero hay música que yo estoy muy consciente que tal vez objetivamente no es algo lindo. Pero si sabemos cómo escucharla y dónde buscar esta belleza, me parece que esto sirve. Y después cada concierto de música clásica cambia totalmente y podemos acercar al público una música un poco más complicada también. Claro, es así. La música es otro lenguaje y vos brindas una traducción que hace que todo el mundo sepa más o sepa menos de esa música pueda familiarizarse y entender de alguna u otra manera lo que está escuchando. Próximamente vas a estar brindando un concierto en el Teatro Empir, en la calle Hipólito Yrigoyen, en 1934. Contanos cómo va a ser ese repertorio y cuál va a ser la dinámica del concierto. Bueno, este concierto va a ser aún más especial porque, bueno, como siempre voy a intentar explicar todo lo más importante de las obras. Pero también en música clásica académica hay algo así que estamos intentando hacer un programa que tenga alguna conexión entre las obras. Es decir, que a veces una idea general nos obliga, entre comillas, obviamente, a poner ciertas obras. Algo que, por ejemplo, no sé, música francesa. Entonces, para completar todo el recital de música francesa, tocamos varias obras de esta nacionalidad. No necesariamente todas que son súper fascinantes. Obviamente, cuando uno interpreta música lo fascina sí o sí, pero digo de la idea general. Y esta vez, creo que primera vez en mi vida, decidí hacer todas las obras que simplemente siempre me hayan gustado mucho. Pero no se dio tocarlas en el concierto. Algunas sí ya toqué, pero todas estas obras nunca las toqué para el público porteño. Bueno, hay Marcha Turca de Mozart que toqué en un concierto chiquito. Entonces, eso, no cuento este concierto y además Marcha Turca es algo muy famoso y me parece importante que estuviera en el programa. Pero en este concierto, ahora el sábado, 5 de agosto, voy a tocar obras de muchos compositores. Así va a ser un concierto muy, muy diverso. Yo miro este programa, también lo mandé a algunos amigos míos en Polonia y me dicen, wow, no vimos algo así acá. Entonces, va a haber un Vals del Minuto de Chopin, como dije, Turca de Mozart. Eso creo que son las dos obras más famosas de todo el repertorio. Voy a tocar también una obra de Dvozak, que es una humoresca. Tal vez el título no les dice ahora mucho, pero estoy segura que conocen esta melodía. Claro de Luna, de Debussy. Bueno, esa obra también. La belleza. Muy conocida. Voy a tocar una obra que está inspirada por una cantata de Bach en transcripción del compositor Fetri. Y también es una melodía muy, muy preciosa. Con esta obra voy a empezar el recital así, entrando a este modo muy, muy sensual, me parece, y muy íntimo. Voy a tocar una danza de granados. Entonces, con esta obra entramos un poco más a los ritmos más energéticos. Voy a tocar una obra también de Franz Liszt, que está basada en una obra de Franz Schubert, también algo muy interesante. Y esta obra la tengo en el repertorio porque una vez en Cracovia, hace muchos, muchos años, yo soy polaca y viví casi toda mi vida en Cracovia. Entonces, muchas veces, cuando hay concierto, concurso en Varsovia, en un internacional de Chopin, uno de los, bueno, en Polonia el más importante, pero es uno de los cinco más importantes de todo el mundo. Entonces, muchas veces los que ganan o son laureados de concurso, después se quedan más en nuestro país y van recorriendo país dando conciertos. Entonces, en uno de estos conciertos de un pianista excepcional, Ingolf Wunder, él tocó con la orquesta en Cracovia y después, como bis, tocó esta obra. Ajá, mira. Y durante mucho tiempo no se sabía qué obra era. Creo que nadie la pudo reconocer. Y después de muchos años, yo la volví a escuchar, no sé, por coincidencia, en YouTube o algo así. Y me acordé que, ah, era eso que me gustó tanto. Entonces, lo puse en el repertorio. De hecho, en este mismo concierto, este que no está, de Suiza Ingolf, tocó Claro de Luna de Bici también. Entonces, lo recuerdo todavía muy, muy presente esta acústica de la sala. No, te iba a preguntar, porque hiciste un pequeño recordatorio y recorrido de tu estancia en Cracovia, en tu país original, preguntarte si estás radicada definitivamente acá en Argentina, si pensás regresar a Polonia, un poco cómo tenés planificado tu vida musical. Bueno, honestamente, mi decisión de venir acá, a Argentina, no quiero decir que no tuvo nada que ver con la música, porque sí, sabía que acá va a haber necesidad de dar las clases, la gente está muy interesada por música de Friedrich Schopen, bueno, entonces, me parece que alguien que viene de Polonia y que tiene esta música de sangre, ¿no? Algo que es como, me parece como fútbol acá, entonces, música de Schopen es algo así en Polonia. Entonces, sabía que voy a tener actividad acá, pero, bueno, vine por una historia de amor, así que ahora sí, ya voy a quedarme en Argentina, por lo menos para muchos años, me parece, por ahora, dependiendo, obviamente, cómo se va a desarrollar la vida, pero, bueno, con un proyecto por ahora argentino, lo cual, obviamente, no me limita para nada a continuar mis viajes en otros países, pero, claro, como estoy ahora acá en Argentina, tengo mucha actividad en general en toda América del Sur y América Central. Claro, ¿hay más actividad musical en Argentina o en América Latina que lo que has podido vislumbrar en Polonia? Sí, seguro, a ver, tal vez un concepto es distinto, porque, ¿cómo decirlo? Se siente que hay actividad, ¿no? Se siente que la música, especialmente música shopping, es parte de las vidas, pero ahora viéndolo un poco más de una manera práctica, acá hay muchos lugares más para poder interpretar la música. Creo que ocupa un poco otra parte de las vidas, pero hay más posibilidad para tocar acá. Por otro lado, allá tenemos un poco más fácil viajar entre los países, porque las distancias no son tan grandes. Entonces, yo viviendo en Polonia, muy pocas veces tenía conciertos en Polonia. Yo viajé bastante por, bueno, por todo el mundo, pero por Europa también, muchos conciertos en Italia. Creo que fui 20 veces cuando viví en Polonia. Entonces, sí, seguro acá hay más actividad y más posibilidades. Bueno, después eso no significa que la realidad de los músicos acá es más fácil, porque no creo. Es un poco complicado, ¿no? Como toda la situación del país. Pero seguro cuando, si uno tiene ganas de presentarse, hay muchas posibilidades acá. ¿Cómo te impactó desde lo profesional y desde lo musical el concierto que brindaste en Venezuela? Ah, bueno. Yo ahora en Venezuela creo que toqué 5 o 6 conciertos. Fui en mayo. Y ya fue mi cuarta vez. Entonces, siempre visitas en Venezuela me impactan mucho. Especialmente que la primera vez fue en plena pandemia. Así que el viaje fue bastante complicado, con una escala en México, sin poder desayunar en hotel y cosas así, porque no se podía. Parecía que el mundo está cerrado, pero yo sí o sí estoy viajando y todavía viví en Polonia. Entonces, fue un viaje desde Polonia. Y, bueno, Venezuela es un país hermoso. Yo fui gracias a la embajada de Polonia en Caracas. Entonces, yo lo tenía un poco más fácil, ¿no? Porque tenía la gente conmigo, que sabían todo de la agenda y como donde es seguro, donde no tanto, ¿no? En Venezuela básicamente viajas solo en un auto. Caminar por la calle no es algo muy común. Pero la calidad de la gente, lo abierto que son y lo mucho que necesitan también este arte fue maravilloso. Además, hay este sistema de orquestas juveniles, es el sistema que en principio es una manera de sacar a los niños de las calles y darles instrumentos para que puedan tranquilos y seguros, ¿no? Con algo también de comida, pasar sus días básicamente. Y después de los años, ya cuando están más capacitados, empiezan a formar orquestas y la orquesta más importante es justo esta, de el sistema que tiene la sede en Caracas. Y, bueno, con esta orquesta pudimos tocar en un concierto final, digo, pudimos en plural porque era un festival de jóvenes solistas europeos y estuve yo y tres otras personas, justo se dio que todas nosotros fuimos mujeres, de España, Italia, Francia y yo representando Polonia. Entonces, como un concierto final porque había actividades durante una semana, pero este concierto final fue con el orquesta del sistema y cada uno de nosotras tocamos con orquesta. Contanos, Ana, cómo es el desarrollo interpretativo, cómo es el preparado tuyo en estudio de una obra. Bueno, ahora es distinto, ¿no? Porque ya me considero ser bastante experimentada, no solo digo experimentada por dar varios conciertos, sino toda la educación que yo tuve en Polonia, la educación musical, también me obligó a hacer muchos descubrimientos propios, ¿no? Es decir, nuestra actividad no es solo ir a la universidad y pasar una u otra materia, es básicamente lo que vamos a saber nosotros por nuestra propia cuenta enriquece mucho nuestro arte, ¿no? Entonces, yo pasé horas, noches, escuchando mucha música. También escuché varios concursos, esos más importantes internacionales que ya algunos tenían posibilidad de escuchar todo online, incluso con video, y gracias a eso conocí muchísimo repertorio. Y también en el repertorio universal escuché muchas interpretaciones, muchas veces muy distintas, ¿no? También creo que mi educación en Cracovia fue... fue muy buena, ¿no? que pude aprender de los profesores que, por ejemplo, fueron a Viena cuando... no sé, hace 50 años atrás, ¿no? Y mi profesor estudió con Paul Badura Skoda, que es uno de los pianistas más... fue uno de los pianistas más destacados y un profesor buenísimo, ¿no? que editó muchas obras de Mozart y se especializó en este repertorio. Así que siento que estudié con buenas fuentes, ¿no? Pero fuera de eso, yo también hice mucho por mi cuenta. Entonces, volviendo a tu pregunta, necesité hacer esta introducción. Muchas veces yo no tengo que pensar en interpretación. Lo que tengo en mis manos ya de las muchas obras anteriores que toqué, también en mi imaginación y el modo en que siento y escucho la música, simplemente me sale esto... no quiero decir solo, ¿no? Porque yo no fui una niña prodigia y mucho que sé tocar, fue gracias al trabajo, no es que salía, ¿no? Simplemente por tocar. Pero en cuanto a la interpretación, creo que eso, no quiero decir que es fácil, pero es un elemento de música que no me cuesta mucho, ¿no? Básicamente escucho la obra y sé si me gusta esta interpretación en interpretación o no y qué me gustaría hacer. Y en muchos de los casos, lo que quiero hacer de manera interpretativa, también sé técnicamente cómo hacerlo. Pero obviamente, fuera de lo interpretativo, son muchas semanas e inclusive meses de preparar el repertorio, de memorizarlo, ese es un tema también muy importante. Claro, debe ser lo más difícil la memorización de cada obra. De todas maneras, yo creo que más allá de la apreciación técnica que uno pueda tener de tus interpretaciones, hay un compromiso emocional, sensible tuyo, en cada obra y yo como porteño lo noté mucho cuando tocabas a Piazzolla. Piazzolla es una personalidad musical que ha tenido un desarrollo muy importante y has conectado muy bien con su sensibilidad musical, realmente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ver cómo hacías sonar la música de Piazzolla. Bueno, un gusto tocar acá a Piazzolla es una responsabilidad, como lo mismo que pasó a muchos colegas mías cuando venía a Polonia de extranjeros para tocar Piazzolla. Por eso yo no insisto tanto en tocar Piazzolla, ¿no? También ya lo conté en muchas entrevistas que tenemos en Polonia mucho respeto a música de Piazzolla. De hecho, en la universidad muchas veces nos paraban nuestras ganas de interpretar a este compositor diciendo que es un estilo muy particular, único, ¿no? Y no cada uno puede así naturalmente entrar en este estilo. De hecho, creo que en mi interpretación son bastante alma eslava que es imposible de evitar, ¿no? Como imposible evitarlo en el acento cuando hablo, aunque escucho cómo debería ser, ¿no? Lo mismo pasa en interpretar la música. ¿Cómo naces a la música, Ana? ¿Cómo naces a la música? ¿Cómo empieza esta aventura musical en tu vida? Ah, bueno, empieza muy temprano. Más temprano que pensé porque yo siempre tenía recordado que empecé a los cuatro años pero un día encontré una foto yo sentada al piano de mi abuela del año 91, lo cual significa que tenía dos años. y justo nace así. Mi abuela tenía piano en su casa porque mi abuelo que murió cuando yo tenía cuatro meses, es decir, no tuve contacto con sus interpretaciones, igual fue un pianista amateur, lo hacía simplemente como una actividad obvi, pero gracias a eso el piano estaba en casa de mi abuela entonces, bueno, casas de abuelas siempre tienen algo interesante, ¿no? Sí, sí. Pero para mí, y comida rica, pero lo más interesante para mí, no sé por qué, fue este piano. Y así que siempre recuerdo que pedía a mis padres que me lo abrieran y también recuerdo, eso no es algo que inventé, que me... recuerdo porque yo tengo memoria fotográfica y mi auto tenía algunas partituras que una hoja era partitura y otra alguna imagen. Entonces, tengo este recuerdo fotográfico que me abrieron algunas partituras y yo no sabía, no sabía cómo tocarlo, entonces, no sé si expresé yo, pero mis padres vieron que necesito que alguien me explique, ellos, nadie en mi familia sabía leer música. Entonces, a los cuatro años fui a unas clases así particulares, no tan profesionales, digamos, pero ya a los cuatro años empecé, a los tres tuve clases de rítmica, entonces ya en mi cuerpo entró algo, algo más del ritmo, que el ritmo también es una cosa muy importante en la música, porque digo que las clases no eran tan profesionales, sin perder respeto ni nada, simplemente allá, no como acá, el sistema de educación musical, si uno quiere, empieza a los siete años, es decir, cuando entras a la primaria, automáticamente, si es un colegio musical, no todos los colegios son así, en Cracovia hay solo tres, entonces hay examen de entrada, imaginas, los niños desde, a veces, ni siete años esperando en una sala para dar el examen, para ver si pueden entrar al colegio de música, entonces, ya desde muy temprano no estamos exponiendo a un estrés, ¿no? pero bueno, entras a la primaria musical y ya a los siete años empezas esta educación profesional, digamos, por eso dije que las clases no eran profesionales, sin, no que la manera de enseñanza no era profesional, sino, era fuera del sistema, este, sistema principal que empieza a los siete años y después seguís teniendo colegio musical durante como todos otros colegios, que tenías materias, todas las materias obligatorias para los niños de esta edad, más clase particular de piano, eso también muy importante que dos veces por semana tuve clase de piano, yo sola con profesora, algunas clases de rítmica, un coro, educación de oído, teoría, así que, así que bueno, así empezó. Fuera de la música que interpretás, cuando salís del piano, ¿qué música escuchás? ¿qué música te gusta? Ay, eso, viste que hay varios momentos de la vida, no solo de música, sino por ejemplo de una rutina, que a veces algo haces muy seguido, a veces, ¿no? Honestamente, ahora no escucho mucha música, porque, bueno, yo normalmente escuché mucho yendo en el auto, acá no manejo tanto, porque, bueno, con sufte y todo, ¿no? Me... Claro. me transporto así, también, si ya escucho algo, son más podcasts de otros idiomas que me gusta escuchar, porque gracias a escuchar puedes aprender bien, pero me encanta música de jazz, esos ritmos de salsa también me encantan, pero bueno, salsa justo no es algo que puedes sentarte tranquilo en el sofá este y escuchas salsa, porque, ¿cómo? No es algo que te hace descansar, ¿no? Antes también yo podía dormir con música o aprender otras cosas, hacer tareas de otras materias, ¿no? Escuchando música. Ahora, me atreve tanto que a dos segundos dejo de hacer otra cosa y escucho, entonces, no... creo que es algo que nos pasa a los músicos, que desafortunadamente esta profesión nos influye a las maneras de escuchar música, porque yo, por ejemplo, no puedo ir a un concierto, bueno, si me esfuerzo mucho, sí, pero básicamente voy a un concierto y lo escucho de una manera, a ver cómo yo puedo aprender de lo que escucho, cómo puedo aplicar esto, lo que escucho, en mi manera, aunque sea algo súper de música popular, ¿no? me encanta. ¿Tocas jazz? Ah, esa es la pregunta que no me gustaría responder porque me da pena. Me gustaría improvisar y... pero creo que por ahora estoy más por... por... tocar la música que está escrita. De hecho, bueno, si tengo partitura te puedo tocar todo, ¿no? Toqué también conciertos con... con música de jazz, pero no era improvisación, era ya algo escrito antes y me encanta, pero no... si alguien me pregunta si toco jazz, no puedo responder que sí porque para mí tocar jazz es justo la improvisación. Bueno, has interpretado a Gershwin, que no es poca cosa, ¿no? atragante. Sí, y justo en esta música me siento fantástico. Lo que pasa es una música escrita antes y yo simplemente interpreto algo que estuvo escrito. Obviamente, añado mi interpretación y un poco de flow, así, ¿no? De sentir la música que tal vez no se hace en otras obras. Y sí, eso me encanta. Por eso digo que me da peda porque me gustaría algo lo que hizo Gershwin hacer mi propia música. De hecho, acá la gente me pregunta más que en otros países si yo compongo algo. Pero también creo que es algo inconscientemente que tengo inculcado que hay tanta música del repertorio académico clásico que ni quiero darme permiso. Bueno, se nota que soy de un poco de otra cultura, Que hablo mucho de eso que se debe, que se tiene que hacer. Bueno, es un poco así, pero me fascina tanto el repertorio ya compuesto que aunque me gustaría tocar todos los días, todas las horas, es imposible tocar todo el repertorio que estuvo ya escrita. Entonces creo que por eso no me animo tanto porque hacer diez varias actividades a la vez es un poco complicado y a mí me gusta dedicarme bien a una actividad, ¿no? Y... y hacerla como corresponde. Así que, pero bueno, espero que en algún momento voy a darme este permiso. Bueno, abarcas un repertorio inmenso, ¿qué sé yo? Rashmaninoff, Gershwin, Chopin, Piazzolla, es vastísimo. Me imagino que debe haber algunos autores que todavía no has abarcado y que los tendrás en la mira. Bueno, sí, sí, de hecho, yo también toqué clavecín, entonces toqué las horas muy, muy tempranas que obviamente también se puede tocar en el piano y las hago también, pero también toqué el repertorio contemporáneo, es decir, amigos de mi edad compusieron música y yo toqué estas obras, ¿no? Entonces, de verdad, no hay algo dentro del repertorio que yo no hago. Pero igual, todavía, de verdad, la música para piano es tan inmensa que me parece que falta todavía mucho para mí de decir que abarco tanto, tanto, tanto repertorio. Lo que te dije antes, sí, sé más, como, sé que tengo bastante conocimiento de las obras también muy, muy poco conocidas. De hecho, no es que lo preparé tampoco acá en el sofá, tengo un libro que tiene más que mil páginas y es tipo enciclopedia en polaco, pero es una enciclopedia de compositores que compusieron para piano y, bueno, casi cada hoja es para otro compositor y lo estoy leyendo y escuchando también las obras que todavía no conocí. Entonces, este libro también me va a dar un poco de depresión porque muera. Es muchísimo, muchísimo el repertorio que deberíamos conocer. Pero, ¿qué me falta? Hay un compositor capustín, un compositor ruso, que justo hace música tipo jazz pero escrita. Después te voy a pasar algunos enlace porque es muy interesante. Pero, como, es un poco, hay que usar otra palabra que ridículo, pero, es algo muy contradictorio en música de jazz porque para tocarla así sin escribirla, anotarla, los pianistas que tocamos de repertorio clásico no nos parece tan difícil. Claro. Como técnicamente, no es algo muy exigente. Lo que sí, obviamente, ellos, los pianistas de música de jazz tienen unas ideas hermosas que nosotros, que nosotros, pianistas clásicos, ni nos atrevemos para, para, bueno, no tenemos estas ideas, ¿no? De interpretación. Pero, al anotarlo, especialmente, también, el ritmo que dirige, que es algo muy importante en la música, al anotar lo que toca pianista de jazz es muy difícil después de tocarlo. Porque cuando eso lo haces en el momento, tipo improvisación, no es tan complicado. Pero si lo intentas escribir y después tocarlo como si fuera una obra compuesta, es muy difícil. Por eso, todavía no tengo este compositor en el repertorio, pero espero el año que viene que voy a hacerlo. De hecho, estoy en el momento, como cuando me preguntaste de escuchar música, te dije que hay varios momentos. Ahora es el momento de que yo quiero aprender muchísima música nueva y tengo muchos planes de obras nuevas. Tengo el compositor Polakoszymanowski que toco algunas obras de él, pero hay una obra de variaciones que siempre me fascinó y esa también quiero hacer en el año que viene. Y también hay una obra fascinante para piano pero también para orquesta, los cuadros de una exposición de Muszowski para piano y esta obra también la quiero hacer en el año que viene y también es algo que todavía no hice. Entonces, bueno, encajea la obra. Bueno, sos muy joven así que hay mucho tiempo por delante para abarcar nuevos intérpretes y quizás que vos compongas tu propia música. Contanos, el próximo sábado vas a estar en el Teatro Empire, lo decíamos al empezar la nota, ahí en Nicolito Yrigoyen 1934 donde Antonio Leiva al frente del teatro y Silvana Donofrio al frente de Música en Escena están desarrollando una tarea excepcional. ¿Cómo sigue tu recorrido musical? Bueno, después de este concierto en La Capital voy a tocar el 23 de septiembre en la Fundación Beethoven junto con el pianista Daniel Gunstein y Manuel Fraga. Allá también vamos a hacer una mezcla de música clásica con música de jazz porque Manuel va a improvisar en el repertorio que yo voy a tocar en el clásico y después para terminar vamos a tocar juntos los tres para seis manos en un piano pero antes de eso tengo un viaje a Perú voy a tocar en la capital de Perú Lima con la Orquesta Nacional en el Gran Teatro Nacional el concierto de Chopin después tengo un viaje a Nueva York pero bueno eso ya es un poco el viaje más privado voy directamente desde Perú y antes del concierto en la Fundación Beethoven también con Daniel Goldstein y Manuel Fraga hacemos un curso para alumnos en la Universidad de las Artes pero se pueden inscribir alumnos fuera de la Universidad de hecho va a haber también modalidad virtual así que está abierto básicamente para todos después voy a Panamá a ver si no no me olvide de nada sí después voy a voy a Panamá en octubre y en noviembre con mucha alegría voy a recibir acá mi amiga polaca clarinetista Barbara Borowicz con quien vamos a tocar muchos conciertos en la capital tenemos cinco presentaciones en las primeras dos semanas de noviembre así que eso me llena de alegría primero que viene alguien de Polonia para visitarme y bueno segundo que podemos compartir el escenario y después tengo dos viajes a Chile una a Santiago y otra a La Serena que es una ciudad hermana de Cracovia así que siempre voy con muchas ganas allá y bueno me parece que es eso pero acá muchas veces especialmente en la segunda parte del año entran algunas actividades sin mucha antelación Ana Mermic muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por deleitarnos con tus interpretaciones y todo el público te va a poder estar disfrutando no solo en el Empire sino en estos distintos lugares que nos acabas de describir para seguir sensibilizándose y emocionándose con tu música muchísimas gracias muchísimas gracias por darme este espacio saludos a todos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!